Bueno, pues muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias a todos. Enrique, miembros de la Junta Directiva de la Federación, asambleístas, los que estáis aquí, los que nos seguís a través de la vídeo. Pero estar aquí, Juan, es mucho mejor que estar en muchos sitios. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Pero la verdad es que pensaba llegar más tarde, o sea, pensaba llegar ahora mismo. Lo que pasa es que al final me he despertado temprano, he cogido el coche desde Huelva y he tirado. Y he venido antes. Y la verdad es que así lo había cerrado con José María. Y la verdad es que me ha alegrado de hacerlo, ¿no? Porque, en primer lugar, porque he podido escuchar directamente a mi consejera, a la consejera, en la que yo le agradezco también el esfuerzo que ha hecho hoy entrando a través de videoconferencia, porque esto entre nosotros, ahora que nadie nos escucha, yo pensaba parar por el camino y conectar el móvil y verla. Pero el levantarme pronto me ha posibilitado seguirla desde aquí directamente. Y como no podréis imaginar, no podré estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pero, sobre todo, estoy contento por poder respirar directamente el clima que se respira en la Federación Andaluza de Caza y en la Asamblea. Me ha agradado muchísimo escuchar no solo las intervenciones de José María, sino las intervenciones de Francisco, que está por allí, las de Juan, las de Cristóbal, las del compañero de Puente Genil. Porque al final, lo que en los despachos se le traslada a uno, por parte especialmente de José María y de Enrique, que somos los que más en contacto estamos. Este lunes ha sido, si no recuerdo mal, la última vez. No solo respirar lo que te trasladan en el despacho, decía, sino también vivirlo en directo. Y es la gran familia que hacéis. Y con eso, hilo en una reflexión que os iba a hacer. Porque también me ha agradado mucho y me voy muy contento y muy orgulloso. No me voy todavía, porque este año sí me quedo un poco a comer con vosotros. Pero me voy muy satisfecho del cariño y del aprecio que le tenéis a la Junta Directiva de la Federación y, sobre todo, en la persona de José María. Yo en José María he encontrado, además de un trabajador incansable y un aliado, y lo digo no por el hecho de estar aquí con él y por quedar bien, que no tenemos necesidad, sino porque además, y lo siento, y él lo sabe, no solo un trabajador incansable y un aliado, sino también un amigo. Y, sobre todo, una persona de las que hoy en día, con las circunstancias tan complicadas que vivimos y lo difícil que es todo, es más difícil encontrar. Y es una persona normal y con sentido común. Que cuando tiene que apretar a Prieta, y apretar también aprieta el amigo Enrique, y eso también lo sabéis, quizás un poquito más que José María, quizás un poquito más, pero que cuando tiene que apretar a Prieta, en el sentido que todos imagináis, y cuando sabe que la cosa es más complicada y que hay que apretar menos, pues también. Pero siempre con la búsqueda de soluciones como objetivo. Y, sobre todo, con el diálogo. Yo siempre hago, y además que me sale muchas veces, sobre todo cuando no estoy con ellos, siempre hago una reflexión, y la hice hace poco también en una reunión en el despacho, y es la siguiente. Yo siempre tengo la sensación de que cuando hablo con José María, estoy hablando con 100.000 cazadores al mismo tiempo. Y eso es una verdad que yo la siento y que hoy he podido de nuevo corroborar aquí. Así que, querido José María, muchas gracias por ese compromiso y ese esfuerzo que haces día a día por la caza en Andalucía, que es un sector del que una comunidad autónoma, como ya os comenté el año pasado, cuando tuve el privilegio de acompañaros también, es un sector del que una comunidad como Andalucía no puede permitirse, ni se lo va a permitir nunca, el lujo de desaprovecharla y de mirar para otro lado. Si recordáis el año pasado, cuando tuve la oportunidad de dirigirme a vosotros, os hacía dos afirmaciones o dos reflexiones. Una, aquello de que nosotros y yo personalmente así lo creo, eso del diálogo nos lo creíamos, nos lo creíamos de verdad. Y yo creo que en este año, que ha sido un año muy complicado, por las circunstancias que todos conocéis y tenéis en mente, ha sido un año de mucho diálogo con la Federación y con el sector cinegético en Andalucía. Y sobre todo, recordaréis también, los que estuvisteis aquí presentes el año pasado, que también os dije que el gran objetivo, el gran objetivo de la Dirección General y por tanto de la Consejería, era no estorbar, no estorbar. Y yo creo y tengo la humilde sensación de que hemos estorbado relativamente poco, relativamente poco. Es cierto que hay dificultades, es cierto que hay dificultades, es cierto que hay problemas que no se han solucionado o no se han solucionado todos los rápidos que podían solucionarse y ahí yo hago con vosotros un ejemplo de autocrítica o situaciones que derivan de la propia inercia de la Administración, que tenemos la Administración que tenemos y que día a día vamos intentando ponerle remedio. La consejera mismo lo ha comentado, es decir, la falta de personal que tenemos, no solo en los servicios centrales, sino también en las delegaciones territoriales, que es donde verdaderamente se sufre esa falta de personal, la excesiva burocracia, la necesidad de simplificación de los procedimientos, de la homogenización de criterios entre provincias, aún manteniendo las diferencias. Bueno, yo creo que en algunas cosas hemos avanzado, en otras hemos avanzado más lento, pero vamos poco a poco y ese es un objetivo que ya os comenté, que plasmamos también en el protocolo que firmamos con la Federación y al que no renunciamos y ya vamos en vías de algo de solución, al menos el tema de la subsanación, de la falta de personal y esperamos tener noticias pronto. Ha sido un año atípico, ha sido un año complicado, difícil, pero ha sido un año en el que, al menos en las relaciones entre la consejería, la Dirección General y la Federación, yo tengo la sensación de que hemos salido muy reforzados, muy reforzados. Ha habido momentos anteriores, también difíciles, donde hemos vivido momentos de más parón, de más apretar, lo que decía antes. Eso también es bueno muchas veces, porque a nosotros que estamos donde estamos y vemos las cosas desde una óptica de que muchas veces nos tienen que bajar los pies al suelo, es bueno que detrás de nosotros tengamos gente que verdaderamente comprende y entiende y son los verdaderos profesionales. Pero tengo la sensación de que hemos cogido, hablando coloquialmente, una carrerilla buena y que llevamos un buen camino y llevamos un buen objetivo. Y curiosamente, todas las circunstancias relacionadas con la crisis sanitaria, yo creo que las hemos sabido aprovechar. Como ha comentado la consejera, hemos reaccionado con mucho sentido común, con mucha normalidad a los problemas que se nos han ido planteando y sobre todo hemos plantado los cauces de solución a posibles problemas en el futuro, intentando como comunidad autónoma adaptarnos a las nuevas necesidades las que tenemos y sobre todo las que nos vienen, para que esta temporada y todas las que tienen que venir sean las mejores temporadas posibles para el sector cinegético en Andalucía. Y ahí es donde yo os quería también hacer una reflexión. Sé que tenéis vuestras preocupaciones, porque así nos la traslada la Junta Directiva, sé que tenéis vuestras preocupaciones sobre el futuro, no sobre el futuro de la caza en Andalucía ni el futuro del sector cinegético, que ahí ya os adelanto yo que no tenéis que tener ninguna preocupación, ni una preocupación porque el compromiso de este Gobierno es absolutamente firme. Y ya os he dicho que eso no admite ningún género de duda, pero sí cierta incertidumbre sobre la crisis económica que se nos viene. Y ahí ya estamos trabajando internamente e intensamente con la Federación para intentar adelantarnos y poner soluciones de algunos temas que incluso este lunes pasado hemos estado viendo. Pero sobre todo este momento ha sido un momento de mucha responsabilidad por vuestra parte y de mucho preparar lo que nos viene. Yo estoy muy satisfecho y por eso el principal motivo por el que yo esté aquí, aparte de que me encuentro estupendamente, como ya os he comentado, y entre amigos, es daros las gracias. Daros las gracias por ese ejercicio de responsabilidad y por el compromiso que habéis tenido, ya lo ha comentado la consejera, y sobre todo por la confianza que transmitís, que es lo que hoy se respira aquí. Ella, la consejera, ha explicado perfectamente aquellas medidas en las que más hemos avanzado este año, desde la celebración de ese comité de caza virtual que ha permitido sacar adelante las resoluciones típicas, las de los periodos hábiles de caza, la del conejo, la del jabalí, una menos típica, pero que sí es importante, la de la tórtola, que ya conocéis, que eso ha supuesto un ejercicio importante de responsabilidad y de compromiso con las cazas responsables por vuestra parte. Y luego todas aquellas medidas que hemos tenido que ir tomando a lo largo del famoso confinamiento, desde la ejemplaridad, y yo estoy orgulloso de cómo lo habéis hecho, de la forma en la que hemos llevado a cabo el tema del control de daño. Yo lo comparo con lo que ha pasado en otro sitio, y la verdad es que habéis sido ejemplares, y yo eso también os lo agradezco, hasta las medidas excepcionales que hemos tenido que tomar de la prórroga de los planes técnicos de caza, o la prórroga de la licencia de los cotos, de los guardas de cotos, o la ampliación de los plazos para el abono del canon, de los aprovechamientos, entre otras. Hemos seguido avanzando, como ha dicho la consejera, con el convenio del silvestrismo, que lo hemos tenido que firmar a distancia en el confinamiento, precisamente para que no se retrasara más, y esperamos tener los resultados en breve, con el plan andaluz de caza, que en breve ya vamos a tener el borrador cero. El borrador cero es el principio de la tramitación como decreto, una vez que incorporemos las alegaciones que ha realizado la Federación Andaluza de Caza. Seguimos con el desarrollo reglamentario del reglamento de caza, tan importante. Esta semana se ha salido de información pública la orden de cetrería. Ahí tenemos que apretar un poquito más, en el desarrollo de las 13 órdenes, creo que son, que se recogen en el reglamento de caza. Hemos tenido la reunión sobre vuestra propuesta de la paz, que va mucho en consonancia con lo que decía Cristóbal. Yo creo que eso es un ejemplo de simbiosis y de relación necesaria entre dos actores esenciales en el medio natural y rural andaluz, que es el sector cinegético y la agricultura. Y yo creo que recoge perfectamente la propuesta, la filosofía que has planteado. Hasta tal punto es que a mí me gusta, a partir de esa reunión, me gusta consideraros como interlocutores, interlocutores de la consejería a la hora de la futura paz. Yo creo que eso es algo muy importante, que es consecuencia no de nuestra gestión, evidentemente, sino del paso al frente que dais de manera responsable en este tema. Y algo que se ha nombrado así de pasada, y que me vais a permitir que también lo nombre de pasada, porque tiene todavía un camino por delante y no es definitivo, que es el trabajo tan importante que se ha hecho en relación al anteproyecto de la ley de tasas, ¿no? Que si todo va bien, gracias también al trabajo conjunto, va a tener noticias muy positivas, muy positivas para vosotros y para el sector cinegético en Andalucía. Y los temas que hablamos este pasado lunes, José María y Enrique, los que ya conocéis, el plan de seguridad sanitaria, ponernos de verdad firmes e intentar avanzar, ya lo ha comentado él, José María, con el tema del control de predadores, sobre todo con el meloncillo, vamos a intentar dar pasos importantes, porque creemos que ya es hora, y es algo que en este año, sinceramente, no habíamos atajado con certeza, y ahora sí planteamos hacerlo, o algunas cosas también importantes, como la coordinación que estamos teniendo con la Consejería de Salud para el decreto de comercialización de la carne de caza, entre otras cosas. No quiero cansaros con temas, porque no es el lugar y no es el objetivo. El objetivo es, como os digo, daros las gracias. Pero ese es el camino. El camino es el del diálogo, el camino es el de intentar responder rápido, el camino es el de basar nuestras decisiones, no solo en la ciencia, que también, como bien ha comentado José María, sino en vuestra experiencia y en vuestras propuestas. Y yo creo que hasta el momento no nos ha ido mal trasladando al papel todo aquello que proponéis, adaptándolo en algunas ocasiones, pero básicamente respetando lo que hacéis. Y el último ejemplo, Juan, lo hemos tenido con lo del plomo, y espero no meterme en ningún charco, que estoy seguro de que no. Pero lo hemos tenido con lo del plomo. Con el tema del plomo, yo me entero, nosotros nos enteramos por un WhatsApp que me pone José María, porque lo que ha dicho es verdad, nosotros hablamos a las 11, a las 12 de la noche y a las 7 de la mañana. O sea, estamos raros el día, raros el día que no hablamos. Y eso yo creo que es importante. Y nosotros tenemos conocimiento del tema del reglamento a través de un WhatsApp que me pone José María, que me lo pone un viernes, a las 2 de la tarde. Empezamos a estudiarlo sobre la marcha y el lunes por la mañana el ministerio tiene una carta firmada por mí, pidiéndole que por favor rechacen eso. Y le damos las razones por las que estamos posicionados desde Andalucía en contra de eso, dándole traslado al mismo tiempo del escrito y de la posición de la Federación Andaluza de Caza, que es el de la Federación Española. Y le damos los argumentos, le damos los argumentos no solo por vosotros, sino también por nosotros como administración, porque la inseguridad y la incertidumbre que genera, inseguridad jurídica especialmente, que genera un reglamento de ese tipo, va a ser muy difícil su aplicación y sobre todo su observancia en el campo y en el caso concreto. Y eso es lo que hacemos, el fin de semana por medio y el lunes. Por cierto, nos responden que nada, que no hay nada que hacer, que el reglamento contempla el concepto de humedad, tal y como está recogido, que no hay ningún tipo de ambigüedad y que esa es la posición del ministerio y es la que van a defender. Entonces, es un ejemplo, es un ejemplo de trasladar a la realidad aquello que nos planteáis y que evidentemente nosotros, después de estudiarlo, con ojos de pro-sector cinegético y pro-sector que genera recursos y economía y empleo en Andalucía, pues merece la pena que lo defendamos. Y ese yo creo que es el camino. El camino es el de diálogo, como ha comentado también Francisco, y el camino es el que encontréis en la Junta de Andalucía siempre un aliado que os ayude, un aliado que os escuche, pero también una administración que cuando hay que ponerse firme y exigirle, también le exigáis. Porque muchas veces eso es necesario y además da resultado. Pero sobre todo que vayamos de la mano que nadie dude, ni aquí dentro, ni fuera, de la posición de la Junta respecto a la caza en Andalucía, que nadie dude del futuro tan importante que le espera a la caza en Andalucía y que nadie dude de que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a echar el resto y lo que haga falta por apoyar a la caza y a la Federación Andaluza de Caza en Andalucía. Así que yo no os meto más el rollo, ahora si queréis ya charlamos un poco más individualmente. Os doy las gracias, le doy las gracias al equipo directivo de la Federación porque es un privilegio aprender de ello, porque uno al final lo que hace es aprender, intentar pensar con sentido común y trasladar por decisiones de la consejera al terreno aquellas medidas que estimamos buenas y son necesarias no solo para la caza sino también para Andalucía. No nos olvidemos de eso. Como bien dice José María, yo todavía no cazo pero no descarto en un futuro hacerlo, hacerlo. Que estoy encantado de estar con vosotros, que sigamos así, que gracias de nuevo por este año tan complicado y el ejemplo que habéis dado, que seguimos viéndonos, que ahora echaremos un rato tranquilo y que estamos orgullosos de tener a la mejor federación de España trabajando codo a codo con la Junta de Andalucía. Así que muchas gracias.